Música Lo primero que partió la cannes era por una sensación como de rico Fue súper visceral eso, no fue algo tan planeado No, no, después empecé a pensar en lo simbólico, la carne no, pero al principio era carne, quería ver la tripa, hermano. Y lo otro es buscar la armonía en el cuadro, y la armonía no le equilibra necesariamente ni la simetría, sino que de repente los elementos en cuestión se configuran de tal forma en que se da la sensación de bello, independiente de lo que esté pintado sea bello o no. Eso es lo que otro es indispensable, o sea, eso es lo que marca si una cosa va a ser una obra de arte o va a ser un cuadro muy bien pintado. Guardo imágenes, siempre tengo referente, y todas las imágenes que me llaman la atención las voy guardando en una carpeta, y después voy revisándolas de nuevo, y al revisarlas de repente digo, a ver, y esta funciona, podríamos mezclarla con esto, y de repente ahí pensando y forzándolo un poco a que se me ocurra algo. Lo que pasa es que normalmente lo armo en el computador, empiezo a pintar y cambio la mitad del cuadro, semanas pasadas, que no funciona, no pasa lo mismo cuando estoy pintando. Y el barroco no solo en la forma de pintar, porque ahí veo artistas de todas las épocas, de todos los que han pintado bien, sino el barroco en relación al juntar elementos, yo tengo un horror al vacío, no lo soporto. Pero al mismo tiempo también sé que el ir y meter cosas por meter no funciona, ha sido toda una experiencia y un desafío, esta necesidad mía de rellenar, con cómo lograr rellenar y al mismo tiempo crear una armonía. ¡Suscríbete al canal!